Bueno, fue un poco caótico porque tuve que ir a hacer pruebas médicas y la presentación, pero muy feliz de poder cerrar el acuerdo y encantado de estar en esta. Bueno, siempre cualquier conocido del fútbol sabe lo que es este club, siempre lo ves en Champions desde que era pequeñito. Es el club más importante de Turquía, con unos fans increíbles y ahora con una manera de jugar especial. Bueno, acabo de llegar, pero me he ido informando de la situación del club, me han comentado así un poco por encima. Pero bueno, creo que los jugadores que tenemos son de buena calidad y seguro que con el nivel que tenemos, tanto personal como en el campo, los resultados llegarán y todos estaremos contentos y el club podrá estar en Europa. Bueno, cuando me dijeron la posibilidad de poder venir a este club, bueno, no me lo pensé. Pero bueno, ya sabemos cómo son los temas burocráticos entre clubs, pero mi decisión fue clara. Quise venir desde el primer día y en cuanto me dijeron que podía viajar ya para Estambul fue una felicidad enorme. Bueno, lo compartí con mi pareja, con mi familia, con mis padres, mis hermanos y todos mis amigos. Bueno, estuve allí ocho años. Llegué cuando tenía doce años. Fue una experiencia brutal. Estuve con todos mis compañeros, con los cuidadores, con los tutores. Fue una experiencia inolvidable. Estuve muy a gusto y la verdad que no tengo solo palabras de agradecimiento hacia todas las personas que hicieron posible que estuviese allí. Buen juego de pies, concentración durante los 90 minutos porque en el Barça los equipos contrarios tienen muy pocas ocasiones, pero cuando las tienen son peligrosas porque la defensa juega muy arriba. Y la tercera, saber jugar bajo la responsabilidad de jugar en ese gran club. Bueno, eso al final depende del método de juego que quiera el entrenador. Pero yo siempre he jugado tanto en Villarreal como en Barcelona como aquí. Siempre he tenido entrenadores que quieren que los porteros sean arriesgados. No arriesgados, pero que estén comprometidos con el juego de pies, que entiendan la salida de balón, que sepan dónde jugar en función de dónde está el rival y ser protagonistas con el balón. Bueno, al final he estado muchos años en Barcelona. En Barcelona te obligan a jugar con esa responsabilidad de aprender a jugar con los pies. Y no saber jugar con los pies es muy difícil poder tener minutos en el Barça. Sé que ahora no estamos pasando unos buenos momentos, pero con la caridad que tiene este equipo y la afición que sé que hay detrás, todo irá mejor y seguro que estaremos arriba a final de temporada. Un abrazo a todos.